Una empresa israelí fabrica una alternativa al plástico que se disuelve en el agua. Solutum está dirigida por Sharon Barak, una empresaria que buscaba una solución al 91% de los derechos que no se reciclan, contaminan el planeta. Tiene el mismo aspecto y actúa como una bolsa de plástico, pero a diferencia de esta, se disuelve completamente en el agua. ¿Qué es? Es una alternativa al plástico creada por Sharon Barak, directora de tecnología de la Spark Absolutum, con sede en Israel, que acaba de ganar el tercer concurso anual de startups de la Coyer School of Management de la Universidad de Tel Aviv. El planeta no va en la dirección correcta. Todo el mundo conoce el problema del plástico. Después del cambio climático, el plástico es la segunda cosa más grave que arruina nuestro planeta, dijo Barak. Después de ser madre, la empresaria se dio cuenta de que el problema era aún más importante y más real. Como madre de dos niños de uno y tres años, hoy se pregunta cómo será la vida de ellos o si el planeta existirá siquiera. La necesidad de una solución para los 350 millones de toneladas de plástico que hay en la Tierra se hizo entonces más personal, más urgente. Sabía que tenía que hacer algo, dijo Barak, mientras trabajaba como ingeniero químico en el departamento de investigación y desarrollo de una empresa de plásticos. Barak se dio cuenta de los beneficios del plástico, pero vio que la gente no lo utilizaba de forma responsable. La mitad del plástico se utiliza una sola vez, una sola vez, exclamó. Por eso pensó que el reciclaje podía ser una buena solución, aunque siguiera existiendo el problema del transporte de los plásticos para su reciclaje y el propio proceso de reciclaje generara más contaminación. Para ella, el dato preocupante es que, a pesar de los esfuerzos ecológicos realizados en todo el mundo, solo se recicla el 9% de los plásticos. Tenemos que encontrar una solución para el otro 91%. Yo quería resolver el problema del plástico al final de su vida útil, afirma. Así fue como Barak empezó a investigar cómo se descomponen los materiales biodegradables en la naturaleza y pensó en el modo en que el azúcar se disuelve en el agua. Cuando remueves el azúcar con una cuchara, se disuelve aún más rápido, razonó. Entonces se le ocurrió la idea de desarrollar un material natural que se disolviera como el azúcar en el agua. En 2017 Barak fundó Solutum con el objetivo de fabricar productos biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. No se necesitan procesos elaborados ni productos químicos para descomponer el material. Una vez que los consumidores han utilizado el producto hecho con Solutum, dijo Barak, simplemente lo tiran por el desagüe. Desde entonces, la producción ha ido aumentando en la fábrica de Solutum en el sur de Tel Aviv. Los empleados de la empresa, menos unas 20 personas de todas las religiones y edades, fabrican los productos con materias primas 100% ecológicas y utilizan la maquinaria normal que se usa. Para fabricar plástico, con lo que reducen los costes y cumplen los requisitos de los fabricantes. Barak dijo que tienen pedidos del gigante internacional Colgate, así como de empresas más pequeñas. En los próximos meses, Solutum iniciará operaciones de producción y venta en Estados Unidos. A este respecto, Barak no quiso revelar con quién, pero la empresa tiene previsto utilizar las fábricas existentes. Su próximo reto, señaló, es intentar convencer a alguien de que invente una tinta biodegradable para que, cuando una bolsa de plástico se descomponga, desaparezca también la pequeña cantidad de tinta utilizada para el logotipo de la marca. Barak le dijo que espera que los productos de Solutum puedan sustituir al plástico. Están contaminando nuestro entorno y causando un daño devastador a la naturaleza. Según el empresario, el plástico que acaba llegando al mar mata a más de un millón de animales marinos al año. Este plástico también vuelve a nosotros en los alimentos y el agua, causando importantes problemas de salud en las personas, subrayó. Barak está comprometida con su trabajo, pero admite que originalmente fundó la empresa para participar en un concurso de startups que perdió. Barak volvió a intentarlo y también fracasó. Al tercer intento, finalmente ganó. Nunca hay que rendirse solo porque alguien piense que no eres un ganador. Hay que seguir intentándolo porque al final es posible encontrar a alguien que piense que eres un ganador, concluyó.